¡Hikki! ¡Eso es el hikki! ¿No? ¡Eso es el hikki! ¡No! Bueno, mi gente, ¿cómo están? Yo soy Ale y esto es un nuevo video para mi canal. En ya de hoy les voy a hacer una broma y saliré de un hikki fake. Este es el mejor momento para hacer esta broma porque ahora mismo ya salió. Yo estoy viendo un rato. Prepárense para esta broma. Bueno, comencemos. ¿Ustedes van a decir cómo se ve este color? Ya con esta segunda broma queda algo, Isairi. ¿Se ve bien ese hikki? ¿Cómo se ve? Comenta abajo cómo se ve ese hikki. Si se parece un hik de verdad o qué. Bueno, mi gente, comencemos. Me acabo de decir que está sirviendo ya. Bueno, esperemos que llegue. Y que se vaya a hablar de la broma. ¡Ay, ayúna! ¡Ayúna! ¡Ayúna! Rocky. Rocky jodiendo. Se lo aporta. I got you candy. I got you back. I got you pay this, boss. And I got you. I got you, I got you. I got you. Just a minute. Yeah. No te traigo un nuevo. Ya, lo estaré. Haz tú, duvete. Bueno, joder. No. Oh. Y así tú tiras todo y dices, ¡nine! Está bonito, está bueno aquí. Ah, y se me acogió, ¡mua! No, 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 no. ¡Ay, te toca! ¡Ay, me lo siento! Ay, me lo siento bien. ¡Ay, me lo siento bien! Me lo siento de la mezcla. ¡Coño! ¡Coño, que mami que está aquí! ¡Urrrrrr! Como ese... ¡Y de esta ropa! ¡Ay! ¿Cómo es tu nombre? no hay nada que hablar no hay venden años no hay venden años si que está haciendo aquí que está haciendo que está haciendo que está haciendo no hay nada que hablar no hay nada que hablar son unos son unos no es igual como que yo comí con la niña oh my god I don't know what hook that is but I'm telling you that's nasty he's the other one I bought you're a little faster I'm like eating my candy with them no I won't no problem because I'll have to eat something else I don't know 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 it's like this it's ugly I like this I don't like this I want to be like this you look ugly bro I know this person I don't like this I like this I like this it's ugly it's ugly hey I'll take you at that that looks ugly on you oh what's that for it? that's ugly situation is ugly I don't like anything what you're doing I don't know no stop it what is that? 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 is that a hickey? no I don't know it's not a hickey I know it's not a hickey is that a hickey? that's work I had to start with you you hit the head you hit it golden red brown red you hit it yo i have to throw you something right now what the hell what the hell is that what the hell is that that's a hickey that's a hickey yeah oh shit that's a fucking hickey that's a hickey that's a hickey why you have a hickey con que te vas besando con que no me joda a otras cosas con nadie con nadie con nadie que diga esto es todo el trabajo como cualquier to va a levantarme un mataje como el trabajo trabajo que es un bullshit mirame el favor si te encuentro con una mujer y madre que otra cosa te quiere trabajar y yo sé que su puede trabajar ay coño no me haga eso move 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 i swear to god you're not gonna sing again no you're not gonna sing again say goodbye to me right now di a dios swipe that man move yo soy guata oh candy bro oye vete oye vete move 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 que te mueves ya te mueves move raki ven acá raki 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 sangrando sangrando de tao raki 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 Si, eso es porque es aquí. ¿No lo entiendes? No. ¿Cómo esta mujer ahí? Muérete. Tú estés quieta. Tú metes una galleta ahí, tú metes. ¡Porque eso está bueno! No, está bueno, nada quieta. Yes! Eso va a tratar contra hombres. Tú estés quieta. Muérete. Oye. Muérete. Oye. No me den besos, no me toques de ningún lado. Muérete. 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 Oye, ¿cómo estás? Oye, ¿qué te pasa? Oye, ¿qué te pasa? 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 No, ¿qué te pasa? Amor. Si, amor. Amor, amigo. Ay, amor. Sí, sí, sí. Alemán. Sí. No, no, no No, no, no. why the fuck am I not gonna cry for a reason? Espérate, no me llores. No me llores, ¿er? ¿Cuedes estar bien? ¿Eres unido? ¿Puedo estar bien? ¿Quieres? ¿O Dios? ¡Jueรanca! no 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 No. Mira, a ver. ¿Qué? Es un uniquí más. ¿Qué? Es un uniquí más. ¿Qué? ¿Qué? Relájate. Cállate. Relájate. No. Tú sí está delillosa, oí que. Está guapa, oí. Ya, oí. Escúchame. Es un uniquí más. Una broma, baby. Baby, es una broma, baby. Baby, te vas a hablar contigo. No, no, no. Es un uniquí más. Es un uniquí más. No es un uniquí, baby. No es una broma. No es una broma. Baby, una broma. We're in front of me. Qué broma. Te lo juro, es una broma. Uh-huh. Like, júrame en qué? Que una broma. Júrame qué? Que una broma. Júrame qué? Una broma. Uh-huh. Yo le dije a que no jures. Ya. Busa Afterwards, Ya the meeting, for the провер name, lupa the questions. Ok, send out. Correct. After the flight? Yes, let me do it. Oh-oh. A looking for hovering down on the dock. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!